Vamos, caminemos por esas calles, quiero hablar contigo Mi compadre Iván cantó Corazón Vamos, caminemos La única que vamos a tocar de huepa ahora Vamos, caminemos ¡Súbalo, papi! ¡Ahí! ¡Vamos, Rodríguez! Iván cantó es un mero, mero estilo huepa ¡Vamos, caminemos! ¡Esa noche para llorar y somos Lisbeth y las peras de Mayato Lucha! ¡Contigo! ¡Y que se nos vive la banda! ¡Todos los locos! ¡Vamos, caminemos! ¡La vas a matar, perro! ¡Loco chupilio y dieciocho! ¡Dale, marito! ¡Chamaco, píster, robot! ¡Chico, revelación, peluches, locos! ¡Locos, locos, locos! ¡Para la bella Jocelyn y su amor! ¡Vamos, caminemos! ¡Sonido, Jampaera! ¡Vamos, caminemos! ¡La banda de Xocopa! ¡Vamos, caminemos! ¡Solid! ¡Vamos, caminemos! ¡Vora a la calle! ¡Totas las niñas del Antimperio! ¡Vamos, caminemos! ¡Para la hermosa Monse! ¡Vamos, caminemos! ¡Vamos, caminemos! ¡Toma, vela, marito! ¡Saludos para Sonido Pitufo Vix! ¡La banda de Tronconal! ¡Uah, que chula! ¡Ah, que chula es Puebla! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡La bestia del sabor! ¡Sonido Arcángel! ¡Toda la banda de San Rafael Comán! ¡Fógale, señor, mi agro! ¡Vamos, caminemos! ¡Vamos, caminemos! ¡En su camino! ¡Sonidero, pareja, chicos locos! ¡Cluse 4! ¡Nomatos, rojos! ¡Y el 10! ¡Isla Huaca! ¡Al favor mío! ¡Al grito de guerra! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡De los que lleguen a por Lucy! ¡Todos los chicos revelación! ¡La pequeña Lucy! ¡Dos Paquis y doña Mica! ¡El famoso enano verde! ¡Y su amor! ¡Ese es Tony! ¡Saludos hasta San Diego Lorgalado! ¡Vamos, caminemos! ¡Para mi amiga Sandra Líaz! ¡Vamos, caminemos! ¡Vamos, caminemos! ¡Vamos, caminemos! ¡Chicos revelación! ¡Frujillo! ¡Tabaco 312! ¡Todos los pequeños cachorros! ¡Banda burra! ¡Bebelocas! ¡Digas delante! ¡Imperio Angelitos 13! ¡Frujillo! ¡Una vez! ¡En el cielo que hay una rosa en cada pétalo decía! ¡Ya eres la más hermosa! ¡Digas de famoso Benito! ¡Es Cocto Armadilla Blues! ¡Frujillo! ¡La banda! ¡Toda la banda de gica! ¡El tepea un topo con Toluca! ¡Frujillo! Esa noche, niña delante, imperio, hermosa, moce, Tania, Citlany, la niña de los ojos bonitos, ándele, mi moche, mi niña hermosa, su hija, todos los huepa locos, Mar友 y Rusa, la bandera de Palvillas, líme, ay, que quieres que te haltea por mirique, extran rund Red y Flampton, caballara, masuk caída, campus de schö. Y cœur, que te das el tiempo en mi感覆, campeones, 1944, esperan un poco enHale, mi novia, su hija, todos los huepa locos, La voz de Tomate, pequeños coca locos, desamparados forever, que bonito, coquetas, esta noche está, famosa esa, la pequeña Candy Super, y ser, y habrá Juanito Poca Luz, ese panda bizcocho hoy, otro mix. Y desde Chindanta, carnales, espero, mi compadre, Iván Cantor, esa noche. ¡Gracias!